Vaya suerte la de una mujer que afortunadamente se salvó de morir prensada después de que fue impactada por un camión de transporte de personal que se salió de control cuando aparentemente su conductor sufrió una crisis convulsiva. Esto ocasionó que se impactara de lleno contra el vehículo que tripulaba esta mujer y estaba esperando incorporarse hacia el bulevar de la entrada de la colonia Valle Dorado, esto en el sur de la ciudad de Saltillo. El conductor de un camión de transporte de personal que circulaba por el bulevar Benito Juárez a la entrada de la colonia Valle Dorado sufrió una crisis convulsiva que lo llevó a perder el control del volante y acabó impactándose contra un vehículo compacto prensando a la conductora del mismo. El accidente se registró minutos antes de las 15 horas cuando Mario César García Palacios de 20 años conduce a su camión de personal perteneciente a la empresa FED, marcado con el número económico 344. El joven se desplazaba de oriente a poniente sobre el bulevar Benito Juárez y antes de llegar al periférico sufrió una crisis convulsiva que lo desentendió del volante ocasionando que el camión se proyectara contra un árbol. La pesada unidad continuó su loca carrera y acabó impactando a un Volkswagen Jetta color negro el cual era conducido por Sara Sofía Hernández Pesina de 22 años quien terminaba de cargar gasolina y esperaba su turno para incorporarse al bulevar. La jovencita que salía de la escuela normal y se dirigía a su domicilio en la colonia Lomas de Lourdes acabó prensada entre el camión y una jardinera quedando atrapada entre los fierros retorcidos. Paramédicos y rescatistas de Cruz Roja llegaron de inmediato y utilizaron herramientas hidráulicas para lograr liberar a Sara Sofía quien por fortuna no presentaba lesiones de consideración y fue trasladada en código amarillo a un hospital privado. El conductor del camión fue auxiliado en primera instancia por testigos quienes lo recostaron sobre el pasillo de la unidad y sujetaron su cuerpo para evitar que se lesionara con los movimientos bruscos involuntarios. Los paramédicos determinaron necesario el traslado urgente de Mario César pues debido a la duración del episodio convulsivo se consideraba que su vida corría peligro y fue llevado a un hospital privado ubicado sobre el bulevar Humberto Hinojosa. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y pidieron el apoyo para remolcar las unidades a un corralón donde quedarán a disposición del Ministerio Público autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades. Para Telezócalo, Daniel Revilla.